Y vuelve en bajo En mi vida no existe alegría Porque en mi pecho hay un inmenso dolor Y en mi mente solo está el recuerdo De quien amo con tanta pasión Y en mi mente solo está el recuerdo De quien amo con tanta pasión Mucha gente a mi me aconseja Que te olvide que no sufra amar Pues no saben lo que estoy sintiendo Porque a ti no te puedo olvidar Pues no saben lo que estoy sintiendo Porque a ti no te puedo olvidar Espero el día de tu regreso Porque nunca he podido olvidarte Espero el día de tu regreso Porque nunca he podido olvidarte Y en la alcoba que sola dejaste Flores nuevas tendré para amarte Y en la alcoba que sola dejaste Flores bellas tendré para amarte Ahora sé lo que vale un cariño Soy culpable por tu despedida Yo sin ti me siento como un niño Que no tiene a su madre querida Yo sin ti me siento como un niño Que no tiene a su madre querida Mucha gente a mi me aconseja Que te olvide que no sufra amar Pues no saben lo que estoy sintiendo Porque a ti no te puedo olvidar Porque a ti no te puedo olvidar Espero el día de tu regreso Porque nunca he podido olvidarte Espero el día de tu regreso Porque nunca he podido olvidarte Y en la alcoba que sola dejaste Flores nuevas tendré para amarte Y en la alcoba que sola dejaste Flores bellas tendré para amarte Y en la alcoba que sola dejaste